... Representante de la prensa, amigos todos, como es costumbre en nuestra asamblea, el Estado del Trabajo en Equipo, del compromiso y de la responsabilidad. Esa es nuestra visión y hemos tratado de llevarla a la práctica a través de la integración del personal administrativo, Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Comité de Crédito. Es por eso el resultado de muchas manos, muchas mentes y muchas voluntades que son muestras de nuestro afano. En términos de crecimiento, nos complace informar que el 31 de diciembre de 2012, los activos de la cooperativa Mamoncito alcanzaron los 1.966.638.717 pesos, experimentando un crecimiento absoluto de 345.694.150 pesos, representando un crecimiento de un 21%. Pero es bueno decir también que ya en el 2013, a la fecha, llevamos un ritmo de crecimiento de 19%, y los activos se encuentran en este momento en 2.364.668.899, para un crecimiento de 398.050.182. Estos datos son al mes de agosto, es decir, que todavía nos quedan varios meses para terminar el año. La cartera de crédito en el 2012 tuvo un crecimiento de un 10%, cerrando en 1.353.027.364 pesos, para un crecimiento de 123.434.394 pesos. Pero es bueno también decir que en el 2013, ya esa cartera está en 1.604.181.388 y 154.474. Esta cartera está compuesta por 3.156 prestatarios, y una mora por cuota que ronda en los 3.6%. En el renglón captaciones, el comportamiento fue el siguiente. La cuenta de ahorro en el 2012 se erró con 438.7 millones, para un crecimiento de 14%. Pero ya en el 2013 llevamos un ritmo de 30% de crecimiento en la cuenta de ahorro, y balance de 570.3 millones. El renglón de depósito a plazo fijo, logramos un crecimiento de 246.9 millones, alcanzando al 2012, 1.238.8 millones de captación en este renglón, y un crecimiento de 24%. Las aportaciones experimentaron un crecimiento de 8.6 millones para 64.7 millones al cerrar en el 2012, para un incremento de 15.37%. Para el 2013 llevamos un ritmo de crecimiento de 9 millones en este renglón, para situarnos en 73.7 millones. El año pasado ingresaron a la cooperativa Mamoncito 2.287 socios nuevos. En este año, ya para la fecha, teníamos 3.430 socios nuevos. De lo contrario, que sea primero Jesucristo, que sea la sociedad, que sea la línea noroeste, la República Dominicana y el mundo, entonces el que sea que lo juzgue. En estos momentos, quedan todos ustedes juramentados y felicidades. Felicidades a cada uno de ustedes y a trabajar por monción, a trabajar por esta línea noroeste que lo necesita.